Hola, mi amor, ¿cuántos sentos tienes tú? ¿Quién era ese? ¿Me pueden decir quién era ese alqueroso? Era este. Me estaban contando, la mayoría de mujeres, que este depravado que se conectó al live y mostró sus partes íntimas le está estado mandando videos que no sé ni siquiera cómo decirlos, pero ustedes ya se imaginarán lo que estaba haciendo esta persona. Porque de hecho yo no soy la única involucrada, hay más chicas menores de edad que les están mandando estos videos. Podemos llegar con la ubicación desde donde se han estado mandando estos mensajes. Así que a los que se quieran pasar de vivos y creerse a los que hay, ya yo salgo haciendo esto y nadie va a saber quién soy, pues los van a encontrar. ¡Suscríbete al canal!